Hola, mi nombre es Iván Pérez Morelli y quiero compartirles una carta abierta que he escrito para ustedes a raíz de muchas situaciones que voy viendo en la realidad y que merecen que como ciudadanía le demos una respuesta. La titulé, no se termina la grieta votando más grieta. Observo con disgusto como dirigentes del oficialismo y de la denominada oposición invitan a votarlos para salir de la grieta. Cuando son ellos mismos los que alimentan el miedo, el odio y el fanatismo para beneficiarse. Es decir, piden el voto para que todo siga igual. No se puede salir de la grieta votando más grieta, apareciendo solo en las elecciones, ni tirando propuestas al azar para resolver problemas que ellos mismos generaron. Nos quieren hacer creer que lo que les conviene a unos pocos, les conviene a la mayoría. No se puede salir de la grieta votando más grieta, simplemente porque no se cambian las cosas haciendo siempre lo mismo. Es fácil hacer campaña como si fuera un partido en el que solo hay dos equipos, ya que no les importa a la gente, solamente les importan ellos y al rival. Las instituciones no son un trofeo. El concejal, como todo servidor público, tiene que representar a quienes lo eligen, pero gobernar para todos. Me resisto al voto útil, al votar al menos malo, o a votar porque se espera alguna dádiva o favor a cambio. Soy de los que hoy elige luchar, porque las convicciones, el trabajo y el compromiso no se negocian. Entiendo al que no se siente representado, al que perdió la esperanza y al que se resigna, porque estuvimos ahí. Pero hoy decidimos trabajar, decidimos participar, demostrando que se puede y que no nos deben subestimar como sociedad. Los cambios vienen de las personas, de las nuevas ideas y desde el interior del sistema. Por ello elegimos participar. Hoy tenemos una alternativa y la posibilidad de ser verdaderos protagonistas.